Los precios del petróleo continúan aumentando por la guerra entre Rusia y Ucrania. Este miércoles el crudo Brent superó los 110 dólares por barril, mientras que el venezolano está por el orden de los 80 dólares. Es una muy buena noticia, digámoslo así, para Nicolás Maduro, estos precios de petróleo tan elevados. Venezuela produjo en enero apenas 688 mil barriles diarios según la OPEP, una cifra que contrasta con los momentos históricos en los que el país llegó a exportar 3 millones por día. En consecuencia, las ganancias por el conflicto bélico no serán tan altas. No estamos como en las mejores épocas, pero estamos en un boom de precios y los boom de precios siempre terminan beneficiando a la economía venezolana directa o indirectamente y esto evidentemente se va a notar. Las sanciones que le prohíben a la empresa estatal PDVSA enviar crudo a Estados Unidos han provocado que Venezuela fije su mercado en Asia, donde debe vender más barato. En estos momentos podría haber unos 10 dólares por barril que se tuvieran que entregar por descuento a los compradores porque hay las dificultades que muchas veces tienes que enviarlo en un barco, pasarlo a otro barco, porque si saben que si es identificado como venezolano, la empresa compradora puede tener problemas. El economista Ángel Alvarado calcula que si la guerra entre Ucrania y Rusia se mantiene por más tiempo, los ingresos petroleros de Venezuela durante 2022 pasarán de 20 mil millones de dólares a 25 mil millones de dólares. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Gracias. 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 Gracias.